El canal de Panamá trabaja 24 horas, día y noche Es importante que el canal funcione de noche y así aportamos al país a darle más divisas Mira, un contramaestre prácticamente es un supervisor de turno en donde coordina junto con el práctico de la embarcación el tránsito del buque a través de las esclusas Bueno, yo empecé a trabajar temporalmente en el 77, empecé de obrero Lo más gratificante para mí como contramaestre es simplemente que yo pueda tener un tránsito seguro y expedito Bueno, cuando salgo de la casa, hay veces mi hijo me pregunta, papá, ¿qué tú haces? Yo lo que le digo, tengo que coordinar en el canal para pasar los barcos El canal de Panamá no para Cuando llego a mi casa, que me pregunta mi esposa, me pregunta mis hijos, papi, ¿cómo te fue? Definitivamente de que, para mí, lo más gratificante es el hecho de que haya podido realizar una jornada de trabajo En donde todos los barcos asignados, saber de que esos tránsitos fueron expeditos, confiables y que no hubo problemas Canal de Panamá, la maravilla eres tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!